Hola amigos de Perú Channel TV, hoy nos encontramos en el parque Kennedy para poder entrevistar al actor Miguel Dávila que nos comentará sobre su obra musical Descendientes. Hola Miguel, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué novedades nos tienes para Perú Channel TV? Bueno, novedades son que vamos a estrenar, ya ahorita estamos a puertas de poder cumplir una meta que nos venimos preparando ya hace unos meses, para ser exactos unos 4 meses, vamos a presentar Descendientes en Musical. Bueno, mi escuela está enfocado básicamente a niños que van desde los 3 años hasta los 16, 17 o por ahí se puede hacer una excepción hasta los 18 años. Bien Miguel, dime, ¿por qué escogiste esta obra teatral? Escogí Descendientes porque Descendientes, para empezar, es muy bueno, es un musical de Disney donde puede ser apto para todo público, pueden ver desde los más pequeños hasta un abuelito o abuelita, entonces todo el mundo se divierte con esto porque tiene las 3 materias, canto, baile, actuación, entonces es completo. Y dime Miguel, tú vas a actuar, ¿verdad?, en esta obra musical, bueno, y dime, ¿qué personaje vas a ser tú? Bueno, te nombro el primero, el primer personaje que voy a hacer porque voy a dobletear es el del rey, ¿no?, entonces que viene a ser el papá del príncipe y el segundo personaje que es Jafar, uno de los malvados, ¿no?, que vive en la isla perdida. Bien Miguel, ahora me vas a presentar, bueno, nos vas a presentar a todo nuestro público de Perucho en el TV. Esa es primicia. Obviamente. Este, a las, bueno, a las personas que también van a estar contigo, que también son invitadas especiales, así que nada, chicas adelante por favor. Ella es Kelly Carrillo, es una de mis artistas invitadas y bueno, ella les va a contar un poco de qué, de qué va a ser de ese personaje. Bueno, mi personaje es Maléfica, ya he hecho este personaje anteriormente, entonces es más o menos la tercera vez que lo estoy haciendo y es un personaje que lo tengo ya en mí, ya lo tengo impregnado, muy aparte de que se parece a mí, siento, ¿no?, y creo que todos tenemos un poquito de ella también, un poquito de manipuladores, de berrinchudos. Bueno, tengo bastantes expectativas, no solamente personalmente, sino también este como grupo, ¿no?, con Miguel también, es la primera vez que estoy trabajando con Miguel en ese caso como mi jefe, por así decirlo. Y aparte que estoy muy emocionada porque estoy trabajando con un grupo de jóvenes muy talentosos y sobre todo que son muy trabajadores, le ponen bastante punche. Hola. Ella es Alison Huarcaia, bueno, también es una de mis artistas invitadas. Entonces, bueno, cuéntales un poco de qué se trata, qué personaje vas a ser. Mi personaje, bueno, mi personaje es la Reina Malvada, muy bien. Me encanta este personaje porque tiene un poquito de mí, ¿en qué sentido? En que ella siempre para, pues, con el espejo, ¿no? Siempre yo de chiquita siempre paraba con el espejo, entonces es como que, ¿no?, ya normal para mí. Este, bueno, es la mamá de Evie, ¿no?, que la controla siempre, trata de que, como Evie está van así, tal, 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 entonces ella trata de siempre ponerlo en control. Este, y bueno, es un personaje muy rico. En realidad para poder, este, actuarlo, ¿no? Este, me sorprendió cuando me dieron ese personaje, entonces es como, me encantan siempre los personajes, así que tienen un carácter, como que son malos, así, ¿no? Ella es mi queridísima alumna, Adriana, que también es un personaje protagónico, ¿no? Entonces, ella está como representante de todos mis alumnos y ya les va a contar qué personaje va a ser y por qué la escogí. Yo soy Mal, la hija de Maléfica, una de las villanas, así, principales de Disney. ¿Qué me parezco en ella? No mucho, creo que eso ha sido como que lo que me ha gustado del personaje, que no me parecía mucho, me pareció como un reto. ¿Qué expectativas tienes tú sobre tu personaje hacia el público? Yo siento que les va a impactar, más que todo, cómo va a ser ella, porque va a tener varias partes de su personalidad que van a salir a flote y van a ser muy contradictorias. Va a generar confusión, va a generar amor-odio, amor-odio, que la quieren y que la aman también. No se pierdan este domingo 28 de abril a las... A las 4 de la tarde en Avenida Carlos Mariategui 120, a media cuadra de la Estación Metropolitana Boulevard. ¡Los esperamos! ¡Suscríbete al canal!